¿Sientes que has logrado cambiar un poco la conversación en cuanto a los estereotipos que hay de las latinas, de las mujeres en Hollywood? Sí, hay muchos estereotipos de nuestra comunidad y como le dije, hay mucho más historias de nuestra comunidad, hay mucho más que somos doctores, somos abogadas, somos madres y no solo somos narcos o mafiosos o todo que tú puedes ver en las películas. Somos más de sexy, somos inteligentes, somos listas, somos muy capaces de hacer muchas cosas increíbles y tenemos muchos errores en nuestra comunidad y yo quiero gritar sus historias. Pues lo invitamos al programa especial de Noticias Telemundo, Inspirando América, una lista de inspiradores del año 2023. La cita es mañana, sábado a las 5 de la tarde, hora del este, 4 en el centro de Estados Unidos. Gracias por ver el video.